bienvenidos queridos amigos de auxilio vida y misión eucarística maranata cubiertos con el manto de maría santísima el manto de san jose y por los méritos del divino niño jesús en el nombre del padre del hijo del espíritu santo comparto este urgente aviso global número 8 importante confirmación de la venida del mesía en este año jubilar caraíta 5.994 el próximo 2 de octubre del 2024 con profunda responsabilidad doy este aviso global para que nos preparemos todos es una gran oportunidad tenemos unos meses todavía por delante tomar en serio las señales que el cielo nos ha estado enviando globales terrenales y estelares y decirles que realmente que comparto esto como les digo con con responsabilidad en el sentido de que los números hablan estamos en el año caraíta jubilar 5.994 desde el 9 de abril del 2024 porque israel tiene cuatro años nuevos y el próximo 2 de octubre que también va a estar eclipsado porque hay un es el último eclipse solar del año 2024 día del ángel custodio es fiesta de trompetas el único día que está a la puerta del cielo abierta y además es roya sana año nuevo civil judío y aparte es el día del ángel custodio quien nos entregará al amado jesús al sonar de la final trompeta dios mediante miren yo lo comparto esto con mucha mucho gozo y si llegara a no ser ya escapa a mí pero las matemáticas y dentro de la profecía lo hablan de manera exacta decirles que para israel el 7 de octubre del 2024 se iniciará la semana 70 de daniel retenida exactamente a un año del genocidio de jamás a israel que esta fue fecha de aviso global para toda la humanidad de la venida del mesías porque israel es el calendario profético del eterno será el 2024 día 6 de tisie y esto confirma el inicio de la semana 70 de daniel con la aparición del anticristo con la apertura del primer sello en apocalipsis 6 versículos 1 al 2 firmando el anticristo por israel el pacto entre muchos de daniel 9 27 para poner fin al actual conflicto del medio oriente con la solución de dos estados que ya se está hablando conseguirá el anticristo en el pacto entre muchos por siete años el lugar en el monte moriá para la construcción del tercer templo actualmente listo y prefabricado a cambio israel debe ceder parte de jerusalén para capital de la nueva nación de palestina con la solución de dos estados basados en el acuerdo de oslo el 13 de septiembre de 1993 y presentado en la onu por emmanuel macrón actual presidente de francia que será elegido gobernante del nuevo orden mundial es el anticristo y además israel lo reconocerá como su mesías por haber conseguido el lugar en este en el monte del templo es un grave engaño global número 2 para la iglesia para que entre israel en redención necesario es que este a el fin del pacto de la nueva alianza que es voluntad divina confirmado en apocalipsis 17 17 17 y avisado en apocalipsis 15 8 con el fin de los sacramentos son estas dos citas bíblicas muy importantes para asumir la realidad actual la iglesia infiltrada por la masonería eclesial destruyendo la iglesia desde dentro y esto lo avisó la virgen en muchas de sus apariciones el 2 de octubre del 2024 es día 1 de ti si es fiesta de trompetas el día del arrebatamiento de la iglesia es apocalipsis 1 día de john terúa día del soplar que se toca en israel 100 veces el shofar ya avisa a todos despierten llega el novio para las bodas del cordero antes es la resurrección de los muertos en cristo y esto confirmado en una de corintios 15 del 50 al 53 y también en una de tesalónicas 4 del 13 al 18 saber que el mismo jesucristo nombró en mateos 24 36 señaló la fiesta de trompetas conocida en la mishná como el día desconocido yo un jaque sé que es precisamente día 1 de ti si todo judío sabe que así se llama a fiesta de trompetas o sea que eso que se diga que jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe es porque así se conoce a trompetas pero nunca dijo que no se podía saber el año y ni el mes así es que por favor asuman que dios en su infinita misericordia que quiere que todos sus hijos se salven dejó la fecha indicada obvio que no la iban a encontrar todos porque es sólo para los siervos para los que cumplen y obedecen sus preceptos el 18 de septiembre del 2024 será el tercer eclipse lunar a los 13 días será el último próximo eclipse solar el 2 de octubre del 2024 día 1 de tis y con fiesta de trompetas y año nuevo civil judío roya saná es además día del ángel custodio quien nos entrega a jesucristo en el cielo para entrar al tribunal de cristo en el día del arrebatamiento de la iglesia para las bodas del cordero esto pone fin al pacto de la nueva alianza por voluntad divina apocalipsis 17 17 es voluntad divina entregar el poder a la bestia para que se cumpla la profecía y está confirmado con el sínodo actual la amor es leticia la fiducia suplicante y suplicante y tantas energías de vergoglio desde el vaticano según el apocalipsis en el día del arrebatamiento es el fin del pacto de la nueva alianza que está en apocalipsis 17 17 por favor les ruego que la escriban mediten esta esta es la cita más importante junto con la de apocalipsis 15 8 que es el fin de los sacramentos y que nadie en la asocia todo lo que significa que no pueda nadie más entrar al lugar santísimo donde se ministra la sangre del cordero en el cielo y si nadie puede entrar hasta que sean derramadas las siete copas de la ira eso dice apocalipsis 15 8 pero hay que conocer lo que significa toda ese ese esa cita bíblica de pleno si se acaba la iglesia es también el fin del purgatorio porque además de año jubilar se termina el tiempo de de la esclavitud se paga se liberan las deudas etcétera eso significa estar en un año jubilar 5 mil 994 desde el 9 de abril y el próximo 2 de octubre es el otro año nuevo que celebra el pueblo judío rosh hasana donde ellos saben que resucitan los muertos y van a tocar las trompetas a los cementerios los shofar se toca 100 veces el shofarín es voluntad divina suceda el fin del pacto de la nueva alianza porque la iglesia tenemos promesa eternal la vida eterna es día 1 de tiji el próximo 2 de octubre del 2024 con eclipse solar inicio del año nuevo eclipsado entre israel en tinieblas y a los cinco días el día 6 de tiji ríe corresponde apocalipsis a inicio de la semana 70 de daniel con la aparición del anticristo firmando por israel el pacto entre muchos el día 7 de octubre del 2024 a un año del aviso global planetario de la avenida del mesías 7 de octubre del 2023 aviso de juicio global esto es una confirmación el genocidio de jamás a judíos indefenso de jerusalén fue un aviso global de la a la humanidad que todos entraríamos en juicio el 7 de octubre del 2024 es el inicio de la setim mitad retenida para el pueblo judío para israel es inicio de la redención de israel con la semita retenida avisada en fiesta de semenina seret en octavo día en john top día 22 de tiji avisada que fue el 7 de octubre del año pasado y es israel el calendario profético del eterno y para la iglesia los cristianos y en especial los católicos es aviso del arrebatamiento para las boas del cordero fin del pacto de la nueva alianza con las citas bíblicas extraordinarias que clarifican todo esto que estoy diciendo con fundamentos escriturales de la sagrada escritura apocalipsis 15 8 y apocalipsis 17 17 el 7 de octubre además es día de nuestra señora del rosario el arma que vence al demonio y recuerda el triunfo en la batalla de lepanto donde la flota del imperio otomano era muy superior a la de los católicos y unidos en oración con el santo rosario se logró el triunfo ante los musulmanes el 7 de octubre de 1571 con la intercesión de nuestra señora del rosario que es la madre de la eucaristía madre de jesucristo esposa del espíritu santo e hija de dios padre además hubieron avisos estelares los al estado los tres eclipses solares del 21 de agosto 2017 año centenario 2017 con el del 14 de octubre del 2023 y el 8 de abril 2024 las trayectorias de estos tres eclipses dejaron las letras aleph y tau la primera y la última letra del alefacto hebreo con la que dios creó con la que hizo toda su creación y esto nos llevó nos lleva al libro profético del apocalipsis que indica en apocalipsis 11 y en apocalipsis 22 13 yo soy el alfa la omega al principio del fin el primero y el último este importante señal del fin de los tiempos además pasó por varias ciudades llamadas nínive y nos alertó la profecía de jonás juicio en 40 días maranata ven señor jesús y este esta información que sin lugar a dudas que es excepcional queridos hermanos está en la biblia el día 6 de 7 de octubre este año 2024 y siempre yo lo he dicho y está ahí la apertura del primer sello con la aparición del anticristo firmando por israel el pacto que pone fin a este conflicto que va a desencadenar todo lo que estamos viviendo en este momento futuras guerras que van a destruir a damasco y ya tiro y sidón en el líbano y ya estamos en plena de pleno en la guerra de la profecía de que está en jeremías 49 del 34 al 39 entonces por favor la invasión de gog y magog es en unos meses más y en medio de esa invasión es que va a ser una invasión muy breve descrita en exequiel 37 38 la invasión de gog y magog que la hace el rusia el gobernante de rusia con la confederación del norte y entran por los altos del golán y van a ser destruidos con la misma naturaleza dios se va a revelar protegiendo israel que no le va a pasar absolutamente nada y muchos judíos se van a convertir en esos días como ya lo están haciendo y también muchos musulmanes queridos hermanos en este momento hay mucha conversión en irán de personas que tienen experiencias con jesucristo oremos los unos por los otros por favor dale like comparte esta información que es extraordinariamente maravilloso saber que por fin se termina todo esto tan feo que estamos viviendo el mundo entero y ojalá se salven almas se alcancen a preparar porque para eso está este canal auxilio vida yo entrego la salvación universal maranatá bien sintetizada como la dejó la santísima trinidad porque yo lo único que hago es entregarla porque la he develado está en apocalipsis 1 3 que el que lea bienaventurado el que lea y escuche esta profecía que está pronto a cumplirse no puede ser más exacta la primera de las siete bendiciones querido hermano esto es tan extraordinario el apocalipsis el libro de la sangre del cordero dicho por el mismo jesús desde un desde el altar virtual lo que indica que las misas virtuales son válidas de la comunión espiritual son válidas nosotros subimos al cielo con cuerpos espirituales y eso lo deja como viático para la iglesia que hoy día estamos en una confusión tremenda con unos errores enormes y con mucho silencio de la jerarquía eclesial lamentablemente oremos por los sacerdotes porque la están pasando difícil y hay muy buenos sacerdotes pero también hay muchísimos que se han unido al modernismo ya estas a estas cartas y esta situación tan dura que ha traído el sínodo y la y la fiducia y suplicante y la amores litigia antes entonces oremos porque realmente son tiempos muy difíciles pero también muy esperanzadores en respeto con respecto a que está pronta nuestra salvación el rescate de la iglesia para que entre el pueblo de israel con su semana 70 retenida que es la semenín atzeret el octavo día en el octavo día se celebran las dos fiestas que son proféticas para israel con el inicio de la semana 70 para su redención y con la voz del cordero porque la semija torán más otra cosa que la danza que hacen todos estos siglos los judíos abrazados a la palabra de dios y quien es la palabra jesucristo el amado jesús y es para las boas del cordero para la iglesia porque israel ya está desposada con ya ve en el primer pentecostés celebrado a los pies del monte sin ahí cuando se les entrega a la que tú va el contrato esponsal de esas de esas boda entre ella ve y el pueblo elegido israel así que ellos no pueden participar de nuevo del banquete del banquete sí pero no del de la voz del cordero por eso al final es la reunión de todos los salvos de la chemita que son miles de millones que aparecen en el apocalipsis 79 14 genocidio de jamás el 7 de octubre del 2023 aviso de venida del mesías fue avisada a la venida del mesías el año pasado con el genocidio de jamás a judíos indefensos de jerusalén en día 22 de tirri el octavo día de fiesta de tabernáculo suzucot el 7 de octubre día de nuestra señora del rosario que conmemora el triunfo de los católicos contra los musulmanes del imperio otomano muchos más numerosos en la batalla de lepanto fue el 7 de octubre del 2023 fecha de aviso global de la venida del mesías para todos los pueblos con y sin pacto porque israel es agenda profética del eterno para todas las naciones para la iglesia avisó el cielo viene el mesías en siete años en trompetas día 1 de tiscia del 2024 dios mediante año caraíta 5994 a poner fin al pacto de la nueva alianza con la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia para las boas del cordero 1 de 42 15 del 50 al 54 sólo así puede entrar a los cinco días israel en redención con su semana 70 pendiente para israel avisó el inicio de la semana 70 de daniel retenida se iniciará según la profecía el mismo 7 de octubre del 2024 con la aparición del anticristo el día 6 de ti si el año caraíta jubilar 5994 con la aparición del anticristo con apertura del primer sello en apocalipsis 61 versículo apocalipsis 6 versículos 1 y 2 fue la señal de la mujer el 23 de septiembre del 2017 año centenario de las apariciones de fátima unidas al al a la apertura del sexto sello y el milagro del sol que sucede en la constelación de virgo de la virgen embarazada con régulos en su y en conjunción de júpiter la misma señal que guió a los tres reyes del oriente en la primera venida del divino niño jesús en el portal de belén para israel con la insólita reaparición de esta misma señal de la mujer en septiembre del 2023 avisó la venida del mesías en siete años el año 20 30 para rescatar a los salvos que aparecen en apocalipsis 7 versículos 9 al 14 miles de millones con palmas en sus manos y vestiduras blancas durante la yemita con la sangre del cordero apocalipsis 12 11 vencieron con la sangre del cordero y su testimonio despreciaron sus vidas hasta la muerte esta es una cita muy reveladora es con la salvación universal maranatá que enseñarán los dos testigos y los ciento cuarenta y cuatro mil sellados y es con el quinto evangelio el apocalipsis apocalipsis 14 versículos 67 el primer ángel lo avisa y con los avisos y advertencias de los otros dos ángeles servirán también para la gran mayoría de la humanidad sin pacto señaló el autor divino el fin del pacto de la nueva alianza en el día del arrebatamiento de la iglesia esto será en la última misa de envío en apocalipsis 8 versículo 1 al 5 donde se inicia desde siempre toda misa con la apertura de los siete sellos del apocalipsis por jesucristo con el libro de la sangre del cordero la liturgia divina para la eucaristía toda misa siempre se ha celebrado desde siempre en fiesta de trompetas esta es una verdad absoluta de auxilio vida en misión eucarística maranatá con mis estudios lo he descubierto y dejado por escrito en las memorias de mis libros y que son de descarga gratuita inicio de misas para la eucaristía es con la apertura del séptimo sello que se inicia la misa y en apocalipsis 8 2 está la entrega de la última misa de envío de los siete timer a los siete ángeles de las siete trompetas porque es a los 21 ángeles del de siete sellos siete trompetas y siete copas que se les llegan en la última misa de envío a todos los 21 ángeles los 21 timer o cronómetros que indican hora día mes ya año de activación para ser ejecutado en los 21 juicios divinos en los siete años de la yemita ya hay una secuencia de ejecución ya explicada con un diagrama sobre los 21 juicios divinos desde principio el eterno entregó a todos los ángeles los juicios divinos de siete sellos siete trompetas y siete copas y sólo al final del pacto de la nueva alianza en la final misa de envío se entregarán los timer o cronómetros en el día del arrabatamiento de la iglesia que pone fin al pacto de la nueva alianza por voluntad divina apocalipsis 17 17 fin de los sacramentos apocalipsis 15 8 sólo así se puede dar inicio a la semana 70 de daniel retenida y que se inicia así la redención de israel y de muchos otros pueblos sin pacto el día se detiene con la aparición del anticristo firmando el pacto entre muchos de daniel 9 27 con apertura del primer sello apocalipsis 6 versículo 1 al 2 el próximo 7 de octubre del 2024 a un año del genocidio de jamás como aviso de juicio para todas las naciones dios hermanos yo estoy de gozo compartiéndole esta alegría y que no me vengan a decir de que no de la fecha que la fecha es esto y esto otro porque eso es ignorar el amor misericordioso de nuestro amado que quiere que todos nos salvemos y que dejó señalada la fecha pero hay que estar entendido en la palabra del señor y sobre todo con la gracia que solamente la puede dar él y es que estamos en el tiempo de la gracia y por eso estás escuchando esta noticia compártela con gozo maranata ven señor jesús amén aleluya